6, MetroCat, enseguida viene con de Pulisio Wintro, después Alemanisco, Black Mambo avanzando, hasta el quinto sitio, en el fondo Espinelo con el número 1, adelante, MetroCat con el primero de Castro Lara, con el número 4, 23, 3, la empareja, con el número 5, 4 largos más atrás, está corriendo de Pulisio Wintro, a continuación Black Mambo, después Alemanisco y continuo en el fondo, número 1 Espinelo, estamos en la recta de atrás, ahora adelanta Cooper, confirmando que es, se mueve de Pulisio Wintro desde el tercero, para hacer presión en la parte exterior, también Black Mambo buscando ser lo suyo, Alemanisco también iniciando su movimiento, 47, 4 a la media milla, está mordiendo la curva final, adelante Cooper con el número 5, de Pulisio Wintro, se mueve Black Mambo, también Alemanisco y Espinelo desde el fondo, va a ser un final intenso, a crecientos metros de la meta, carrera ahora cualquiera, después el segundo por frente, viene Alemanisco, también Espinelo con todo, falta el 150 metros, adelante, se marcha en el segundo punto, ¡DES! 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 ¡DES!